Bienvenidos a nuevamente esta coproducción de la Universidad Católica de Santa Fe y de la Arquidiócesis de Santa Fe de la Veracruz. Y esta semana vamos a estar compartiendo con los institutos de la Universidad Católica de Santa Fe, por un lado el Instituto de Bioética y por el otro de Matrimonio y Familia. En el primer caso, el Instituto de Bioética ha estado presentando días atrás un libro orientado a la enseñanza de la bioética justamente en escuelas secundarias. Estuvimos conversando con su director, el padre Mario D'Angelo, acerca de las preocupaciones de la bioética en este momento y específicamente de este libro que han estado presentando. Por otro lado, estuvimos conversando con el director del Instituto de Matrimonio y la Familia, Luis Olaíbe, quien estuvo en México participando de un encuentro y un congreso con los Institutos de Matrimonio y Familia del Mundo. Así que vamos a estar hablando de las preocupaciones compartidas también de esta institución y la manera en que se van planteando los diferentes desafíos y pensando soluciones, sobre todo a partir de los institutos de las universidades. Presentados los temas, vamos a las notas. Y vamos a conversar ahora con el padre D'Angelo, él es el director del Instituto de Bioética de la Universidad Católica de Santa Fe, uno de los institutos con más trayectoria me parece de bioética, ¿no? Sí, ya tiene sus años, fue una iniciativa en su momento para justamente promocionar y difundir un poco toda esta disciplina que desde hace unos años y cada vez más va cobrando un auge y un protagonismo muy importante en el ámbito académico. Y justamente al producirse todas las investigaciones o vinculación con el medio, es el momento en que la universidad tiene que empezar a, de alguna manera, reflexionar acerca de su propio quehacer, ¿no? Sí, tiene como dos dimensiones. Una quizás como más hacia adentro, más académica, que tiene que ver con la investigación. Porque lo interesante de la bioética es que plantea justamente como metodología el diálogo interdisciplinar y hoy mismo, bueno, todas las ciencias van en esa dirección, ¿no? O sea, que ya hay como una predisposición desde lo epistemológico a ese diálogo y eso le facilita muchísimo a la bioética la tarea para poder, bueno, a esa disposición metodológica se suma toda la temática que afronta propiamente la bioética que tiene mucho que ver con la vida, ¿no? Fíjate que hoy es el gran tema y los grandes debates giran en torno a la vida. Desde el comienzo hasta su final. Que claro, que si en algún momento el debate estaba puesto justamente, el fuerte debate estaba puesto en el inicio de la vida, vemos como ya también se va trasladando y todas las cuestiones de muerte digna, de eutanasia, de diferentes planteamientos hacia hasta dónde hay vida y dónde comienza la muerte. Me acuerdo del padre Gote con sus investigaciones en este sentido. Sí. Es realmente muy interesante ver qué tiene para decir la bioética frente a otras disciplinas justamente. Es una temática que viene exigida justamente y con un aspecto muy paradojal, yo diría, ¿no? Porque hoy más como nunca está la cuestión, viste, la vida, el derecho a la vida, la dignidad de la vida, la calidad de vida. Sí. Se conjuga de un montón de formas y hoy como nunca la vida se ve más amenazada, ¿no? Yo creo que siempre me acuerdo del concepto de cultura de la muerte que ya Juan Pablo, San Juan Pablo II la había instalado en su momento. él dedicó dos de sus documentos a la cuestión ética, bueno, él era un eticista, es uno de los grandes antropólogos y eticistas y fíjate que yo cada vez le doy más crédito a ese, parecía quizá en su momento como un concepto fuerte, ¿no? Claro. Sí, sí, realmente chocante, pero es la verdad, es la realidad, ¿no? Porque eso lo... y la bioética tiene hoy este gran desafío, ¿no? Esta gran tarea de poder defenderla y fíjate, esto es lo interesante, defenderla, nos interesa defenderla desde la misma dignidad y racionalidad del ser humano, ¿no? Por una cuestión religiosa. Claro. Porque ese es un poco el argumento que se suele utilizar para descalificar el mensaje de una bioética como la que nosotros defendemos, que es la llamada bioética personalista. Ajá. Y te dice, bueno, pero eso son cuestiones religiosas, tiene que ver con la profesión de fe, casi como si fuera, no, no, y los argumentos son estrictamente, son racionales, son filosóficos, a lo cual después obviamente sumaremos toda la riqueza del aporte que viene de la fe, de la revelación, pero el discurso es racional, es científico, y yo creo que... y por eso para nosotros, por ejemplo, un instituto como el nuestro y en diálogo con las otras ciencias es lo que tenemos que dejar bien claro, ¿no? Que el debate está impulsado, está alentado desde esta confianza en la capacidad del ser humano y fundamentarlo racionalmente para defender hoy, bueno, lo que es un derecho, una dignidad como la vida humana. ¿Cómo se cruza en este momento? Todos estamos hablando de inteligencia artificial en los diferentes ámbitos. ¿Qué tiene para decir la bioética o cuál es el debate que plantea a partir de la existencia de una inteligencia ya no humana, pero que...? No tengo, vos sé qué, yo creo que es, no veo, no estoy, digamos, por ahí, escucho los debates sobre inteligencia artificial, pero no he visto que haya calado internamente, que se haya asumido todavía dentro de los debates, como una problemática, seguramente me imagino que como esto es algo que también se viene, se impone, y fíjate, va a llevar indudablemente a abrir un nuevo capítulo dentro de la bioética, porque todo tiene de vuelta esta paradoja. El progreso científico, tecnológico, siempre arrastra a cuestiones que están reñidas con la dignidad, con la integridad y los derechos, inclusive, del ser humano, de la persona. Fíjate que es un poco, yo creo que eso es lo que permanentemente la bioética está casi proféticamente señalando, está advirtiendo, y por eso molesta, ¿no? Porque, fíjate que, claro, la ciencia y la técnica se rigen por la ley del progreso. Claro. Todo lo que es posible debe hacerse. Y la bioética te dice, no todo lo que es posible es éticamente aceptable. Pone ahí un recurso, un condicionamiento, que evidentemente lo ético no es arbitrario, porque de vuelta, lo ético surge de la misma condición ética del ser humano. Hay un deber ser, hay límites que deben ser respetados y eso cuesta mucho. Y entiendo que es difícil para la ciencia, que cada vez puede más, avanza, porque la ley del progreso hoy, inclusive, entiendo que atrae... Pero que de todos modos, en la ciencia hace tres años se le habían quemado todos los papeles y no nos podía dar demasiadas respuestas. Estábamos todos en la misma situación de confusión. Exacto. En la cual también fue un momento en el cual creo que la ciencia perdió esa divinidad, si se puede decir, que tenía en algún momento para dar todas las respuestas. Esa autosuficiencia, omnipotencia... Exacto. Y se puso a un nivel de decir, bueno, a reconocer lo que es la ciencia. La ciencia es prueba y error. Seguro. Pero lo que pasa es que metodológicamente tiene un dinamismo propio que siempre es reacio a esto porque los criterios o las orientaciones éticas se ven como ajenas, son ajenas, no son internas al proceso y por eso muchos se resisten. Y ahí, bueno, hay dos miradas, digamos. No se puede... Lo ético atraviesa todo, ¿no es cierto? No es tan externo como puede parecer o tan ajeno al hombre, le incumbe. Y dentro de la misma ciencia vos tenés los científicos que evidentemente tienen una visión más humanista y no tienen ningún problema de aceptar estos principios, llamémosle éticos o bioéticos, y tenés otros que son más inescrupulosos, tienen otros parámetros y te dicen, bueno, vamos adelante, vamos adelante y después... Ahora, ya que mencionaste el ejemplo de inteligencia artificial, me gusta que fíjate que los reparos vienen desde adentro, no vienen de afuera. Desde los que están desarrollando. Claro, de los mismos protagonistas e impulsores están preocupados. Eso también me preocupa, por ejemplo, a mí. Y entiendo que les preocupa la bioética, ¿viste? Porque para que ellos generen, ¿viste? Ese reparo, ese resquicio de conciencia ética, evidentemente que ellos están intuyendo ahí problemas que van a poner en jaque al ser humano. He escuchado a un profesor que decía que la primacía del humano es porque es la raza más inteligente, la especie más inteligente que tenemos desde el momento en la Tierra. Si nosotros creamos una especie más inteligente que nosotros, vamos a tener problemas seguramente. Vamos a tener problemas, seguramente. Así que empezar a pensarnos que... Pero bueno. No, pero quizá el problema no es tanto que sea más inteligente, sino ese cuco fantasma que inclusive está muy bien planteado ya en varias películas que son hasta ahora ciencia ficción. Pero pareciera que vamos hacia eso. Pareciera que esperan documentales dentro de... Que es la autonomía de esa inteligencia artificial, que llegue a tomar sus propias decisiones y finalmente que llegue a tomar las riendas de la sociedad, del curso de los acontecimientos, que se conviertan ellos en los señores. Sería eso, porque incluso fíjense cómo vamos personalizándola de alguna manera. Sí, seguro. Es un proceso común, muy complejo. Es que es imagen y semejanza del hombre. Entonces es lógico que la personalicemos. Y ahí hay como un punto de seducción, de tentación, que yo creo que también es lo que nos hace, de alguna manera, apoyarla. Y ahí, bueno, creo que hay que tener una visión también inteligente, lúcida, ni demonizarla, obviamente, porque no se trata de eso, pero tampoco pretender qué va a hacer, viste, el... Que va a dar la respuesta a todo. Exacto. Va a resolver los problemas que yo creo que los problemas de la condición humana están, al contrario, cada vez más lejos de encontrar una respuesta, por lo menos desde estos ámbitos, desde este lugar. Padre, y se nos está yendo el tiempo, la semana pasada lo presentábamos, pero bueno, la excusa con la que lo habíamos invitado era justamente el libro de Carmen Ederle, miembro del Instituto, Reflexión Bioética, la centralidad de la persona, que justamente está orientado para instituciones educativas, es así. Y de nivel secundario. Está pensado para el nivel secundario. Muy interesante. Hermoso este proyecto de Carmen. Qué lindo que lo haya plasmado en un libro, que bueno, el otro día hubo una primera presentación, no tuvo la repercusión que esperábamos, así que creo que vamos a hacer como una reprogramación para darle más difusión. Y fíjate que esto es muy interesante, en la expansión de la propuesta de bioética, está esto, y llegar, que sea parte de la currícula o de la formación, ya desde el nivel secundario. Porque ahí me parece que es un momento clave como para formar esa conciencia ética propia del ser humano. Bueno, así que estaremos atentos para la nueva presentación. Inclusive te comento, esto que ella lo presentó, tenemos a nivel del instituto un proyecto, que ya se hizo una primera etapa, como proyecto de investigación sobre esto, sobre la enseñanza de la bioética, en el nivel secundario. Y ahora lo vamos a reformular como un proyecto de extensión. Y ya aplicándolo, trabajándolo, vamos a tomar algunos colegios secundarios de referencia y ver concretamente cómo se puede aplicar el tema de la bioética dentro de la currícula secundaria. Muy bueno, muy interesante. Yo creo que sí, que puede hacer un aporte muy significativo para nuestros colegios. Muchísimas gracias. No, a ustedes, gusto. Y nos acompaña ahora Luis Olaguibe. Él estuvo, lamentablemente, en México. ¿Cómo lamentablemente? Solamente a México viajaste, Luis. Muy agradecido. Solamente a México. Ciudad de México, santuario de la Virgen de Guadalupe, imperdible. Divino. Realmente una experiencia fantástica. Y sobre todo porque participaste también de una reunión de institutos de matrimonio y la familia a nivel mundial. Sí, sí. Hemos podido compartir con toda la comunidad. Así es. Participamos de una, primero de un congreso académico internacional de investigadores y docentes de distintas universidades de Latinoamérica que integran la red de institutos de familia de Latinoamérica y este... ¿En este congreso hiciste presentación? Yo hice una ponencia, sí. Ajá, sí, sí. Si querés, después te cuento de qué... Perfecto. ...se trató. Y además se integró con la red de institutos de familia de Europa. Se ha constituido una red mundial de institutos de familia que tiende a expandirse y a incorporar otras universidades de distintas partes del mundo. Por ejemplo, en esta oportunidad una universidad en Líbano participó. Bueno, eso te da la posibilidad de tomar contacto con la realidad de la familia en el mundo, ¿no? Y lo cual tiene un valor y una riqueza impresionante, ¿no? Más allá de la información, de los datos, de los conocimientos que uno adquiere, el trato y la vivencia de compartir con otras personas de distintas partes del mundo. Que, de todos modos, están compartiendo una preocupación por... Una preocupación, un interés, un trabajo, una misión, que es precisamente estudiar la realidad de la familia y poder intervenir para el mejoramiento y de la calidad de las relaciones y de los vínculos familiares. De eso se trataba el Congreso, ¿eh? De la salud relacional de la familia. Salud relacional. Poner la mirada en los vínculos familiares. Cómo cuidarlos, cómo protegerlos, cómo fortalecerlos para que sean duraderos, permanentes, porque entendemos que es lo esencial de la familia y donde se juega la felicidad de la persona concreta, ¿no? Y, bueno, los datos, los indicadores son desalentadores por lo general. Sí, a mí me van resonando caídas en las tasas de natalidad. Natalidad, nupcialidad. Aumento de la ansiedad, aumento de la depresión. La soledad es increíble. Los suicidios juveniles han aumentado muchísimo también y que va de la mano de la soledad que viven las personas. Entonces, uno ahí se da cuenta la importancia que tiene la familia para la persona, para la humanidad, ¿no? Entonces, creemos que prestarle atención al cuidado de esos vínculos es fundamental. Y las universidades en esto tienen un rol, un papel muy importante. De hecho, han sido convocados y ha estado presente el Discasterio Paralaico Familia y Vida de la Santa Sede porque es una preocupación del Santo Padre, de la Iglesia en general, cuidar a la familia, ¿no? Es que si la primera preocupación es la dignidad humana y la persona humana, ¿no? Somos seres gregarios. Somos seres relacionales. Exacto. Entonces, cuidar las relaciones es fundamental. Y, bueno, de hecho, el hombre desde Adán y Eva ha nacido, crecido, formado en una familia. Entonces, bueno, creemos que en este momento tenemos que, tanto el Estado, que debe revisar sus políticas públicas, que esto ha sido también un dato generalizado de las distintas investigaciones y estudios que se presentaron de los distintos países, bueno, el Estado tiene que prestar una atención en la tutela, la protección de la institución familiar. Por supuesto, también la sociedad, la Iglesia, las universidades, la universidad a través de sus institutos tratando de estudiar más esta realidad y, bueno, tratando de incidir en la calidad de los vínculos. Claro. En el caso de la ponencia que fuiste a compartir, Luis, ¿de qué se trató? Específicamente yo abordé el tema de la transmisión de los valores de manera, digamos, intergeneracional, donde detectamos, sobre todo en la realidad joven, una manera de asumir los valores distinta a la que vivíamos quizás nuestras generaciones. Si hoy los jóvenes por ahí están más globalizados, más proclives al cambio, donde en su horizonte no está el matrimonio, la familia, un proyecto de vida sostenible, permanente en el tiempo, sino que está en lo inmediato, quizás con otras aspiraciones, con otro deseo. Y entonces la ponencia mía apuntaba precisamente a profundizar y revisar la manera que nos comunicamos con los jóvenes, cómo los entendemos, cómo los acompañamos. Y en esto la Iglesia tiene que repensar la manera en que transmite la fe, y bueno, de hecho la familia también, de qué manera uno transmite valores que para nosotros estaban dados. En cambio, para la juventud ya no es tan así. Que justamente la gran pregunta es, bueno, ¿cuánta responsabilidad tiene la generación anterior para que esta manera de vincularse a estos valores sean tan resistidos o tomados como una opción no válida para esta generación, no? Sí, sí, ahí juega mucho el testimonio, el ejemplo de las generaciones adultas, de hecho los datos, por ejemplo, de divorcios en casi todos los países, casi el 50% de la cantidad de matrimonios que se dan por año, por ejemplo. Es decir, ha aumentado notablemente la tasa de ruptura de los vínculos matrimoniales. Entonces hay una desvalorización social, política y jurídica del vínculo matrimonial, por ejemplo. Entonces, bueno, los jóvenes eso lo ven de una manera con desconfianza y hasta con miedo. Algo que se detecta mucho es los miedos, la falta de esperanza o la falta de ese coraje para arriesgarse a una aventura, como puede ser el formar una familia, por ejemplo, ¿no? Claro, pensar, ya pienso no solamente en una unión vincular con un hombre o una mujer, sino el tema de los hijos y la responsabilidad que conlleva esto. Si estamos viendo que todo es bastante cortoplacista, pensar en hijos es pensar en toda una vida. Sí, fíjate que el promedio... Muchísima ansiedad, muchísima... Muchísima miedo, ¿no? Incertidumbre. Los datos revelan que el promedio está entre uno, a lo sumo dos hijos por pareja. Entonces, bueno, ahí te das cuenta que incluso la humanidad en general, y de hecho el país es muy preocupado por la baja natalidad, que no se llega ni siquiera a la tasa de recambio. Claro. Y bueno, hay un envejecimiento de la población sumado a la expectativa de mayor años de vida, ¿no? Entonces, bueno, eso es una realidad que hay que estudiarla también y cómo incidir en esa realidad. Claro, y de qué manera nuestras sociedades dentro de 20 años van a poder sostenerse de la manera en que las conocemos hoy. Y sí, sí, sí. El tema, por ejemplo, de los adultos mayores, de los abuelos, de la relación intergeneracional, también es un tema a estudiar porque presenta sus particularidades. La soledad, hablábamos recién con vos del tema de la soledad, es un dato muy frecuente hoy en día en la sociedad y sobre todo en los adultos mayores. La violencia intrafamiliar también es algo que se da mucho, que es muy preocupante. Y bueno, estudios comparativos revelan que cuanto más saludable, más estable es la relación de los padres, se da en menor medida este tipo de fenómenos. Entonces, bueno, hay que trabajar ahí, ¿no? En la calidad de los vínculos familiares. Una experiencia seguramente impagable por haber estado y haber compartido con todas estas culturas diferentes, estas miradas también panópticas. Y un desafío. Sí, sí. Un desafío para uno estando tan lejos piensa en la realidad local, ¿no? Primero pienso en mis hijos, en mi esposa, en mi familia, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, en nuestro instituto y las carencias que por ahí tenemos para realizar estudios ambiciosos, investigaciones ambiciosas que, bueno, nos permitan incidir en la política, incidir en la sociedad, ¿no? En general. Y poder ensayar algún tipo de solución seguramente. Algún tipo, seguramente. Lo importante es destacar también la presencia del dicasterio, te lo decías recién, ¿no? Sí, sí. El dicasterio de la Santa Sede manifestando su preocupación por los institutos de familia en las universidades de inspiración católica que estábamos todos ofreciendo, ¿no? La necesidad de integrar el aporte de los institutos al trabajo pastoral de la iglesia, ¿no? Exactamente. Bueno, Luis, nos quedamos sin tiempo, pero bueno, muchísimas gracias por compartir esta experiencia. Gracias. Y a continuar trabajando. ¿Cuántos años ya el instituto? Vamos para los 15. Estamos preparando la fiesta. Están preparando la fiesta. Bueno, espero que no nos dejen afuera. No, 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 por supuesto. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Y llegamos al final por esta semana. Muchísimas gracias a la librería Presbitero Legendek de la Universidad Católica de Santa Fe, al Bar El Santo también de la Universidad Católica de Santa Fe, a Déjalo Ser allí en Ricardo Aldao 1515, su tienda virtual y en la ciudad de Tostado. Si quieren volver a ver nuestras producciones lo pueden hacer en nuestro canal de YouTube UCSF Oficial. Muchísimas gracias. Buena semana.